Ahora están los completos. El dominó. ¿Ah? Ya. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Toma distancia, po, buen. Toma distancia. ¿Crees que está jugando el colegio? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo estáis, guatón! Bien, bien. Aquí estamos. Oye, estamos esperando al Chino porque tiene que venir. ¿Le llamaste tú o no? No, no. Pues llámalo. Yo lo llamo. Yo lo llamo. Yo lo llamo. ¡Aló! ¿Aló? ¡Chino! Sí, po. ¿A dónde estáis? Hace rato que estoy aquí parado. En Welfare lo que monea. ¡Ven pa' acá! ¿A dónde estás? Ya listo, chao. ¿Lo vieron, no? Sí. Mira, mira, mira. ¡Qué lindo era! ¡Ahí estáis, chino! ¡Ahí estáis, chino! ¿Cómo estáis, chino? Distanzamiento social. Distanzamiento social. Oye, hace rato que lo estábamos esperando a Chino porque tenemos que ir a un gran programa de televisión, compadre. Sí, pues ahí tenemos que cambiar las ropitas porque vamos a Ande Martín. Ande Martín, sí. ¿Y Martín? ¿Oye, ¿de dónde? ¿Y Martín Vargas? ¡No! 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 ¡Martín Cárcamo! El programa se llama... ¡De tú! ¡No, espérate! Ahora. ¡De tú a tú! ¡Ah! ¿Nos vemos allá? ¡Allá nos vemos! ¡Macarilla, macarilla! ¡Macarilla, macarilla! ¡Macarilla, macarilla! ¡Macarilla, macarilla! ¡Ya, chao! ¡No estoy cagando la gracia! Algunos dicen que nadie te da más. ¡Ja, ja, ja! Que tienes la mejor oferta. ¡Ja, ja, ja! Dicen que tienes libertad. ¡Ja, ja, ja! Pero tienes que contratar dos planes. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tranquilo, te puedes cambiar a Claro y con la mejor oferta. ¡Disfruta de llegas libres para siempre! ¡Portándote por solo 10.990 pesos mensuales! ¡Aprovecha! ¡Pórtate ahora! ¡Claro! ¡Lo bueno de cambiar! A diferencia de muchos de mis colegas, yo nací mirando hacia abajo, hacia la tierra. Era inquieta y me gustaba la tecnología, pero jamás me hice preguntas sobre el cielo. Estudié ingeniería y en 1966 fuimos a hacer una práctica de verano al observatorio de Cerro Toloro. Todo era novedad, subirme a un avión y conocer el trabajo de los astrónomos. En medio de una noche, un compañero me entregó un mapa del cielo y me dijo, anda y trata de reconocer las constelaciones. Allí me sorprendió imponente nuestra galaxia. Fue un flechazo y una pregunta tomó fuerza en mi cabeza. ¿Cómo es posible que yo no sepa nada de esto? Después de años explorando el vasto universo, sigo maravillándome ante sus secretos. Al mismo tiempo, me siento habitante de un planeta hermoso, especial y lleno de vida. Es tanto que me dan ganas de abrazarlo. Soy María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y esta es mi historia. Ahora, tú puedes inspirar a miles con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. El Sultán. Lunes a viernes, 19.45 horas, por el 13. Mantenemos cinco personas en consumo de alcohol y aparentemente en consumo de droga en la vía pública. Las policías con frecuencia están sobrepasadas. Es ahí donde la seguridad municipal es fundamental. Cuando tienes una emergencia, la ayuda que recibes significa la diferencia entre la vida y la muerte. S.O.S. Seguridad Ciudadana, nuevo programa de la vida real. Una radiografía a la realidad en las distintas zonas de Santiago. 24 horas al día, 365 días al año. Las urgencias nunca se detienen. S.O.S. Seguridad Ciudadana, nuevo programa muy pronto, solo aquí en el 13. La salud tiene que ser un derecho que todos debemos tener. Una de las tantas cosas que me molesta que en nuestro país el acceso a la salud oportuna siga estando determinada por la capacidad económica de las personas. La gente en el sistema de salud se muere de pobre, no de enferma. Es hora de que cambiemos, de que trabajemos en una salud pública de calidad y que todos tengan la oportunidad de recibirla. Uno trata de hacer todo lo que puede, pero el sistema no da más. Tiene que haber un mínimo garantizado y eso lo tiene que hacer el Estado. Estas son las elecciones del recambio de ideas. Y hacer que las generaciones futuras tengan un mejor país. Todavía no nos damos cuenta del momento histórico que estamos viviendo y hay que aprovecharlo. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz, tu voto, tú decides. De tú a tú, con Martín Cárcamo. Lunes a jueves, después de Tele 13, por el 13. Crecí en París, en una casa donde se respiraban canciones. Nuestros padres eran músicos y la batería de mi papá Gabriel era como una gran nave espacial a la que me acerqué por instinto, sin saber cómo marcaría mi vida. A los 17 años perdí a mi padre y desde ese dolor surgió una invitación. Sus compañeros querían que tomara su lugar como baterista. Acepté, pero en la sala de ensayo me derrumbé. La vida me avisó con fuerza que necesitaba vivir mi duelo. Dos años después, me sentí preparada para asumir ese rol. Cada vez que toco, me crecen raíces gigantes que me conectan con el centro de la tierra y con todos los que vivimos en ella. Soy Juanita Parra y esta es mi historia. Ahora puedes inspirar a miles contando la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Las personas y las empresas en este nuevo mundo se están reinventando. Y todo lo hacen en pos de un mundo más sustentable. Pero nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Hay algún protagonista de todo esto? Y la respuesta es sí, por supuesto. La sustentabilidad es la protagonista de estos últimos tiempos. Y nosotros más que nunca nos damos cuenta que son importantes las huertas orgánicas, que son importantes las energías renovables y mucho más. ¿Escuchan? ¡Qué maravilla! Ese es el sonido que no queremos dejar de escuchar nunca más después de esta pandemia. Los invito a que junto a Factor de Cambio hagamos la transición en las pantallas de 3C. De tú a tú te premia en abril con 500.000 pesos. Envía tú al 5556 y no pierdas la oportunidad de ganar 500.000 pesos este mes. Envía tú al 5556 y participa aquí en el 3C. ¡Aló! ¡Aló! ¡El casero! ¡Aló! ¡Buena, compadrita! ¡Mira quién llegó! ¡Ahhh! ¡Está listo este! ¡Ya estáis listos! ¡Es bebida! ¡Es bebida! ¡Es bebida! ¡Es bebida! ¡Mira! ¡Somos hijos del mismo papá! ¡No! ¡No! ¡Este es natural! ¡Este es bueno o no! ¡Este es bueno o no! Cada vez lo encuentro más caoba. ¡No! ¡No! Es que cuando se me estiñe el pelo ya se me pone caoba. Y no tome tiempo. ¡Oye! ¡Y el oso también! ¡No! 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 La verdad soy del año 76. Voy a cumplir 45 años. ¡Ya! ¡Saca la cuenta! ¿Cómo va a ser el 76 si yo soy el 75? ¡Por eso! ¡De 76 saca la cuenta! ¡De 76! ¡No! ¡Estás perdiendo! ¿Voy a cumplir 45? ¡45 voy a cumplir! ¡Mentira! ¡No le he creado! Estoy muy contento de tenerlo acá en mi casa. Muy contento de atenderlo. ¡Gracias! Muchas gracias. Yo sabía que quería tomar juguito. ¡Oye! ¿Y para esta cual lo invitaste? ¿Qué tenís de comida? Si mejor habíamos ido a la divina comida por pueblo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, hijo mío! No, no, no. Esto es picoteo, un preámbulo. ¡Ah, ya, ya! ¡Laulí de picoteo! ¡Laulí de picoteo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡El loro Matías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! Estamos felices de estar contigo. De verdad. Y te queremos agradecer la invitación que nos hicieron porque, pucha, a los atletas les rizan humildemente. Llegamos hartos años. ¿A qué te dedicáis tú antes de los atletas? Yo era camionero. Manejaba camiones. Tenía una... ¿Por qué llegaste a los camiones? Porque mi papá fue camionero toda su vida. El gerente de la empresa que yo trabajaba, en esos años, me invitó a mí al Paseo Humá. No, al centro de Santiago. Era un paseo maravilloso el Paseo Humá. Entonces, todo ocurría ahí. Y este caballero iba para allá. Entonces, él parece que se había dado unas vueltas. Y yo iba por la calle huérfano con él caminando y veo dos compadres que estaban trabajando ahí. Y eso a mí me impresionó mucho. De ver dos personas cantando con guitarra en la calle y con una... Con talento, con actitud. Muy fuerte y sin micrófono. Me impresionó tanto que yo me quedé ahí pegado viendo. Entonces, después ya la historia nos unió y después seguí y me puse a trabajar con ellos. Eso quiero contar. Chino, ¿qué hacías tú antes de hacer la trata a la risa? Antes de... yo, bueno, a los 17 años, el primer trabajo que tuve yo fue en el POC. ¿Se acuerdan? Por supuesto. Estuve un año trabajando en el POC. ¿Cómo fue esa experiencia ahí? Todo el mundo trabajaba en el POC. En las poblaciones. Yo veía en Santiago la población Neptuno. Y toda la gente trabajaba. Imagínate que pagaban 5 lucas mensuales. Y esa platita me favoreció ahora para el 10%. ¿Esa plata que pusiste? Claro. El único contrato que tuve en mi vida yo. El POC. El primer día que trabajamos con los chiquillos en el Paseo Más, nosotros tres, ganamos 5 lucas. En un show. El POC. 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 y uno aprende a robar, toma, te devuelvo el reloj oye ¿cuántos años estuviste ahí? un año, nueve meses oye, oye, es triste la historia, vamos a estén riéndose vamos a conversar de cómo se genera o cómo se gesta los atletas de la risa pero este año ustedes no han trabajado prácticamente nada éramos felices, no lo habíamos dado cuenta de repente, de rompe y rá, nos vimos de que se corta todo no hay show, ni siquiera tenemos la posibilidad de ir al paseo más a hacer un show porque no se puede juntar gente entonces para nosotros ha sido terrible esta situación gracias a Dios, nos pilló después del estallillo social nos pilló, hicimos hartos shows para el verano del 2020 y nos pilló con un poco de... por lo menos tenemos harta pega mucha pega, gracias a Dios pero somos tres manager entonces no es lo mismo que lo que una sola persona un numerista solo gana nosotros somos tres entonces a nosotros nos cuesta mucho más pero teníamos ese colchoncito que no aguantó yo creo que hasta junio por ahí, julio ¿cómo lo hiciste tú ahora en este año y tanto que ha pasado? yo traje una funeraria es para cagarse la risa ¿cómo fue trabajar una funeraria? llegaban llorando y se iban riendo y cuando ya me conocían me agarraban para el huevo como ya entraban en confianza algunos llorando mira el guatón a él, don fernando el que le falta el dedo y ahí, ahí, ahí y yo ayudaba también a que el servicio a la mamá le alegrase un poquito el dedo y lo contrataron ¿cómo le puedes traer el dedo? oye, ahí me he quitado yo oye, aquí tenemos esta urna súper económica la cafecita esta viene con tele, color, radio, wifi no, decías eso ¿no hablando en serio? ¿pa' qué le ponías a hacer chiste? todo hablando en serio le decías eso, todos los coletarios y se reían este otro de acá trae un timbre por dentro ¿y pa' qué me decías? porque el finalito cuando no tiene que ir al barrio toca el timbre le iban armando un cuento y los muebles se cagaban de la renta este otro este otro se dobla al medio ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? ¿cómo se dobla al medio? cuando el pueblo le gustaba 2000 centavos le gustaba hacer cucharitas o sea, has visto mucha gente muerta necesitaba, sí porque además con el COVID me imagino que no, yo estuve en el peak del COVID ha sido fuerte sí, alto nosotros en 15 días como 40 en 15 días imagínate la funeraria la grandota por las de nombre entonces fue terrible yo estuve ¿y en tu caso chino aquí hiciste todos estos meses para poder recolectar o ganar algo de dinero? yo me dediqué a comerciantes ¿ya? vendí el auto vendí la casa la verdad que como decía el pato el arte esa almohadita uno siempre cuando viene porque se veía venir nosotros cuando veímos que esta cuestión ya va se va a poner fea cuando dijimos el asunto de la pandemia uno ya empieza a apretarse el cinturón un poquito y como decía el pato también dije tengo que haber llegado hasta junio por ahí con las manitas ¿y en tu caso pato? fue complicadísimo porque yo cuando supe que venía la pandemia y todo por ahí por marzo dije que se van a contagiar 20 mil nomás dije yo 20 mil se van a contagiar y ahí va a bajar porque uno la palabra pandemia para uno es muy desconocida o sea nosotros no sabremos nunca pensamos de que esto iba a ser tan largo y menos que íbamos estar todo el año ¿y qué pasó después cuando ya sacó el billete? y sacó el billete y gracias a Dios yo tenía porque yo cuando nacieron mis hijos yo me empecé a imponer solo entonces yo pagaba 40 lucas siempre y a veces no pagaba yo lo tenía para fonasa para que mis hijos tuvieran cierto sacar un bono y en caso de cualquier enfermedad bueno y cuando salió esta cuestión de la AFP del 10% me averiguaron y tenía unas lucas y me llegó mi primer 10% y después recibí el segundo 10% y ahora si no se arregla estoy esperando el tercer 10% pero ya no me queda plata ya tenía 2 millones 2 millones 7 yo había juntado que tiene que haber sido más y qué dirá la gente y la plata que hay ganado hay hecho 6 festivales televisados consecutivos dichato 2012 viña 2013 dichato 2014 ¿qué hiciste con la plata? ¿qué hiciste con la plata? ¿qué te importaba? no le pregunté más si cada uno hace lo que quiere con su plata no, bueno estoy viendo estoy mirando la gente que está acá y la pandemia también ha llevado a la gente a dejarse bigote el pelo largo las barbas pero todos tienen barbas Martín tiene barbas yo también me dejo mi barbita ¿qué tenéis de bueno que tengáis barbas? ¿qué tenéis de bueno que tengáis barbas? ¿qué hacéis vos con la barba? ¿qué soy? puta, nada yo me dejo crecer la barba porque la barba es buena ¿qué te importa vos que yo tenga barba? dime el chiste ¿qué te importa? me había olvidado después cortan ¿qué? corten corten cerita cerita toma 42 a la 1 en esta parte yo tengo que rellenar la verdad que lo hemos pasado muy mal en situaciones muy complicadas que hemos vivido en la pandemia si no estamos listos oye ¿ah? es un año un año se caga la cabeza vos dime lo que me tienes que decir para que sepáis todos tienen barba aquí ¿qué te importa vos que toda la gente tenga barba? todos los de barba somos policías pero vos no tenés barba soy agente secreto ¡buena! bravo bravo ahí salió ahí salió bravo 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 ¿qué te estoy diciendo que la voy a grabar oye ¿te imagináis cuando va a hacer un show ahora? chino ya cuéntete además la química que tiene usted que química este hueón más hueón que la cresta hueón si este no tiene química ya hueón oye ¿qué culpa tengo yo que te lo piden los chistes a vos? pero si yo cinco segundos dura el chiste cinco segundos y vamos a ir a hacer un show de una hora y cuarto hora veinte ¿a dónde? hay que ensayar por lo menos un mes ¿cómo se conocieron? ¿quién conoció primero a quién? ¿qué te importa a vos? ¿está por favor? date a la chucha de tú a tú ¿no era de tú a tú este hueón? claro que quería que la plata iba a ser eterna ¿a dónde? nosotros teníamos que ahorrar plata teníamos que ahorrar plata en eso estamos en eso estamos sí yo gasté mucha plata le hice un estudio a mi hijo hueón plata que no tenía que haber gastado así y vos tanta barba que tenís ¿y a quién junto a quién? los tres nos juntamos el año ochenta y siete más o menos ya y porque antes había otro grupo que trabajaba ahí en las puertas del banco ya entonces yo era parte de ese grupo pasó como un año y por ahí me contaron que el guatón ya no estaba trabajando ya tan bien con el grupo entonces hicimos dos shows con el guatón solo dos shows significan dos días el primer día ganamos cinco lucas el primer día lo que era era harta plata cinco lucas el segundo día también cinco lucas un show entonces yo me cansaba mucho y el guatón se estaba perdiendo porque el guatón tenía que tocar guitarra y yo bailar y todo y el guatón en esos años pesaba 130 kilos entonces el guatón bailando era muy divertido llegué a ciento cincuenta y dos hueón ese fue tu pick sí ciento cincuenta y dos y perdona antes de interrumpir y cómo te sentías ahí con ciento cincuenta y dos jugaste a la pelota y entonces llevamos dos shows y estaba yéndonos bien pero yo me estaba sacando la cresta porque era demasiado y el guatón se estaba perdiendo entonces ahí conversamos con el guatón necesitábamos una guitarra necesitábamos una guitarra y justo el chino lo conocíamos y sabíamos que era buena guitarra y hablamos con él y entró el chino al tiro a los dos días pero ustedes se hicieron amigos por la pega finalmente por la calle por la calle por la calle éramos artistas cuando empieza a tener éxito en la calle al tiro al tiro después que nos juntamos los tres nos llaman de sábado gigante al tiro al tiro de la calle a sábado gigante y hemos invitado también aquí a nuestro estudio al gordo feliciano al loro Matías usted es loro Matías ¿no? ok, sí después le pusieron a usted el chino al chino y usted el negro y usted en qué parte trabajan gordito nosotros estamos actuando en el banco de chile tenemos rentado el local ahí nosotros en la puerta del banco de chile a qué día y a qué hora porque si la gente quiere son entradas numeradas o libres no, no son entradas totalmente gratuitas porque nos gusta hacer reír a la gente para que nos paguen los locales ¿a qué hora lo hacen eso ustedes? de las 8 hasta las 11 11, 12 de la noche ¿todos los días? no, de martes a domingo a los lunes no descansamos al lunes día descansa ok, bueno tiene que ser así antes de ese sábado gigante ¿cómo era por ejemplo ya, hacía una rutina ¿cuántos shows hacían en el día? cuatro cuatro ¿cuatro? sí ¿de cuánto rato? a las 4 de la tarde una hora cada show y descansábamos media hora ahí mismo ahí mismo ¿se comían algo? sí, porque los pacos andaban los carabineros pero a veces andaban simpáticos y nos dejaban trabajar porque en este país desde que Chile existe que está prohibido el espectáculo público pero nosotros lo seguían mucho los carabineros en esos años ahora todavía lo siguen pero papi y los autógrafos ¿y antes? no nos pasa ¿cómo era antes cuando estaban en el show en la calle? no nos podían agarrar sí, lo que pasa es que igual a veces nos hacían en serrónimos porque normalmente como nosotros juntábamos mucha gente yo no sé cortar chiste corte rápido llego un gol para la pelucería he compadido he hecho una cortadita al pelo pero como no vamos caballos toma asiento ¿qué corte quieres? mira, aquí quiero pelado aquí quiero peludo aquí quiero cuello aquí rapado y aquí tiene remolino un corte raro así me das la última de tu chuce a tu madre tienes que trabajar en la calle ¿por qué se pusieron los atletas de la risa? por lo mismo porque arrancábamos de los carabineros y la gente se cagaba de la risa al vernos correr imagínate el guatón con 130, 150 kilos siempre me pillan a mí primero vienen los carabineros a veces lo que dijo el chino hacen en serrón la calle Agustina y Huérfano ¿no es cierto? nosotros estábamos en el medio en el banco no podías arrancar porque te encierran todos los pacos vienen así específicamente Iban a buscarnos porque nunca nos podían pillar ¿y ustedes salían corriendo literal? no, no, no la gente nos apañaba nos envolvía y salía por entre medio la gente claro yo a veces salía corriendo porque agarraba la guitarra como yo era más flaco y así y la guitarra y el bolso y el bolso con las monedas haciéndole zigzag y el bolso con las monedas a esos los que todos los devolvieron al bolso mira nos llevaban los pacos esperábamos 10 minutos seguían los pacos y volvíamos y estaba la gente esperándonos el show es impresionante y así como caímos detenidos caímos detenidos y estábamos hasta las 5 en la mañana 6, 7 nos soltaban sin plata sin guitarra y como estropajos para afuera con todos cochinos con la ropa suena ¿cómo es la relación de ustedes con los carabineros ahora? ahora es espectacular no, bueno ellos nos hablan nos piden nos piden autógrafos pero nos dicen bueno yo te llevo a ti así yo te llevo a ti entonces siempre fui guandón ¿en qué minuto te aparece la diabetes a ti? ¿en qué minuto de tu vida? delgado adelgacé adelgacé mucho ¿cuánto? puta bajé como a 70 kilos hay mucha gente que no sabe que tiene diabetes los síntomas son adelgazar adelgazar y sed y sed y orinar y mucho orinar mucho 10 minutos pero en el fondo tú de repente y seguías comiendo igual y todo pero empezaste a bajar de peso bajar de peso y me dejé estar nunca fui al doctor ¿y cuándo te das cuenta que tienes diabetes? antes del festival de viña ¿ya? ya yo ahí cuando caí me cortaron dos dedos dos dedos más dos dedos se suman al otro no pues este este no fue de diabetes es que explícame para que la gente entiende esto fue en una máquina esta ¿no estabas trabajando? metí la mano en un engranaje y después antes del festival de viña habíamos estado en dicha todos los veranos y ahí me viene el me salió una herida y me empecé a meter yo mano y me la agrandé y según yo estaba en peque y ahí me viene un bajón de en calama en calama el frío y tititón en tercianes me viene una infección a la pierna y se me pusieron los dedos negros y ahí caía la clínica y ese fue ya el pie y le iban a cortar la rodilla se salvó el boludo sí no digo que ahora soy que me estoy cuidando pero un cien como todo chileno por la mitad pero te cuidas algo pero yo ya me pongo insulina me tomo mis pastillas antes nada ya creo que quiero preguntarte lo siguiente ¿tú a qué edad perdiste el dedo chico? cuando estabas trabajando 21 años 21 años una máquina vengo saliendo del servicio militar entre trabajar y al mes me corto el dedo metí la mano en el motor de la textil ¿cómo? porque yo no veo por un ojo por eso te digo y me costó a mí y parece que el único que estáis viendo a mí a esos cabros los veís oye, hace rato que estoy levantando la mano me tenéis como los hueones con la mano levantados yo ahí ahí no veo ni al pato ni te veo a ti siempre de frente no, 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 no ahí yo solamente al chino por eso yo me giro siempre para acá siempre de frente siempre me giro ya, entonces mi pregunta es ¿cómo fue? a mí me costó mucho acostumbrarme por el tema de la profundidad sí, po a ti ¿cómo fue el proceso de acostumbrarte a no tener ese dedo? puta, me falta un dedo me falta aquí después queda todo rojo de primero acá y tú andas con la hueá escondida al final se acostumbra y gracias a mi mano miles de shows que hemos hecho en estos 30 años tú lo convertiste en una oportunidad ellos me ganaron para el hueveo yo también el cuento corto este pone aquí y yo siempre mostrando mi mano en todos lados la historia la historia fue rapidito habíamos estado en Calama la noche anterior y el guatón andaba muy raro más que raro estaba demacrado estaba con una cara irreconocible llego a mi casa y le digo a la Vivi a mi señora Vivi ¿sabes qué? voy a ver vamos a ver al guatón porque yo lo vi muy raro anoche estoy en eso y me llama la señora el guatón llorando que le iban a cortar el pie al guatón fui para allá pum lo saqué de ahí y me lo traje a la clínica Vespucio ahí me salvaron le salvaron el pie y le cortaron dos dedos me cortaron uno primero y después fue una oferta estaban cortando dos dedos por dos millones y después a los dos días estoy acostado hora de almuerzo y sale en las noticias y sale en los titulares primero humorista confirmado para Villa del Mar y sale en la foto los atletas de la lista y yo ahí fue fuerte me puse a llorar le pusiste a llorar dijiste he luchado toda la vida toda la vida luchamos con los atletas años la calle o sea se me vino todo las lluvias los fríos de repente no podíamos trabajar no llevábamos el sustento para nuestra familia miles se me vinieron ahí y ahora que está la oportunidad el sueño del pibe incluso el doctor después me corta don Juan vamos a tener que cortar el otro dedito porque la bacteria se pasó al Sedeo cortame cortame la pierna yo dije cortame la pierna en la canilla le dije doctor me pones una prótesis y yo voy a estar en el festival de viña señor estimado amigo usted que está ahí en su casa si usted tiene los dientes amarillos póngase corbata de café lo que pasa es que da un poco de vergüenza me da un poco de nostalgia vergüenza más que nada veníamos del paseo más contando chistes a todo cachete chiste a la papa misma y de repente estamos en un programa donde tenemos que cambiar todo el sistema ¿hay estas posibilidades de reaccionar de llegar a algún centro asistencial? sí, pues sí fuimos llegábamos llegábamos allá la tuvieron la salvación y ahí en la salvación ahí le dio le dio el golpe el golpe fuerte hey amigos creo que conozcan algo miren esta es super digital una cuenta super digital porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es super digital poder comprar online es super digital y que todo sea para todos con planes desde costo cero es super digital te carga gratis la app y disfruta todos los beneficios super digital de esta semana en el sultán hurrem es víctima de una traición debes irte de aquí ahora mismo leo por favor vete de aquí y el sultán puede descubrirlo todo Alex ya no me llames Alex el sultán lunes a viernes 19.45 horas por el 13 crecí en París en una casa donde se respiraban canciones nuestros padres eran músicos y la batería de mi papá Gabriel era como una gran nave espacial a la que me acerqué por instinto sin saber cómo marcaría mi vida a los 17 años perdí a mi padre y desde ese dolor surgió una invitación sus compañeros querían que tomara su lugar como baterista acepté pero en la sala de ensayo me derrumbé la vida me avisó con fuerza que necesitaba vivir mi duelo dos años después me sentí preparada para asumir ese rol cada vez que toco me crecen raíces gigantes que me conectan con el centro de la tierra y con todos los que vivimos en ella soy Juanita Parra y esta es mi historia ahora puedes inspirar a miles contando la tuya ¿conoces a una mujer que quieres destacar? envíanos su historia a 13.cl slash comparte las personas y las empresas en este nuevo mundo se están reinventando y todo lo hacen en pos de un mundo más sustentable pero nos hacemos algunas preguntas ¿qué nos dejó esta pandemia? ¿hay algún protagonista de todo esto? y la respuesta es sí, por supuesto la sustentabilidad es la protagonista de estos últimos tiempos y nosotros más que nunca nos damos cuenta que son importantes las huertas orgánicas que son importantes las energías renovables y mucho más ¿escuchan? ¡qué maravilla! ese es el sonido que no queremos dejar de escuchar nunca más después de esta pandemia los invito a que junto a Factor de Cambio hagamos la transición en las pantallas de 3S vuelve a disfrutar de un chile delicioso junto a Recomiendo Chile el programa pionero en la valoración de la cocina chilena que unió la gastronomía con las tradiciones el programa que invita a un hermoso viaje por nuestro extenso territorio con una mirada sabrosa de un chile diverso repositorio de recetas ancestrales y tradicionales tanto de la cocina chilena como de las comunidades residentes Recomiendo Chile Recomiendo Chile Recomiendo Chile Recomiendo Chile ya lo sabes vuelve a conectarte con los sabores de Chile y su gente en Recomiendo Chile ya Federico ¿dónde estamos el día de hoy? Nueva Costalera más o menos dos cuadras después y estamos frente a la nueva remodelación que tomó mucho tiempo le cambiaron todas las veredas que mejoraron las veredas eso sirvió mucho para el COVID entonces los restaurantes pueden sacar sus mesas sus sillas pero lo que te propongo es que justamente hoy día hagamos incursiones adentro de los restaurantes para ver cómo es esa arquitectura de estos restaurantes ay picoteamos algo bueno te invitamos a conocer todas las novedades de nuestras plataformas REC y 13C en Señales 13 un live que invita a conocer más de nuestras producciones esta semana un día dije si yo vengo de una familia con historia y hay tanta familia en nuestro país preciosa emblemática de esfuerzo en fin ¿por qué no hacer un programa con familias con historia? Estás viendo De Tú a Tú De Tú a Tú te premia en abril con 500 mil pesos envía tú al 5556 y no pierdas la oportunidad de ganar 500 mil pesos este mes envía tú al 5556 y participa aquí en el 13C después de los dos días estoy acostado hora de almuerzo y salen las noticias y salen los titulares primero humorista confirmado para Villa del Mar y sale la foto los atletas de la lista y yo ahí fue fuerte me puse a llorar te pusiste a llorar te dijiste y luchaba toda la vida toda la vida luchamos con los atletas años en la calle o sea se me vino todo las lluvias los fríos de repente no podíamos trabajar nos llevábamos el sustento para nuestra familia miles se me vinieron ahí y ahora que está la oportunidad el sueño del pibe incluso el doctor después me corta don Juan vamos a tener que cortar el otro dedito porque la bacteria se pasó al S.T.O. corteme corteme la pierna ¿qué? yo dije corteme la pierna en la canilla le dije doctor me pones una prótesis y yo voy a estar en el festival de viña ¿qué pasaba con usted Pato y Chino cuando los cuatro fue un drama fue un drama para ambas partes y para nosotros fue un drama terrible porque nosotros habíamos hecho Dichato en febrero con mucho éxito con mucho éxito doblamos en rating al festival de viña compitieron contra el festival y ganaron y lo doblamos en rating doblamos en punta entonces lo de nosotros fue un bombazo y un pencazo muy fuerte merecido sí los atletas de la risa pillan volando bajo a viña humoristas del festival de Dichato arrasan en rating es el tema y aquí quiero detenerme porque Julio César Rodríguez hace exactamente dos meses en este mismo programa cual pitonizo cual como podríamos decirlo adivino con su bolita de cristal exactamente esta portada la vaticinó lo que pasa cabrón que nosotros venimos con altas ganas pero que venimos hacerle reír disfrutar disfrutar con la familia con el vecino con el tío con la mamá con el papá con el hermano con el hermano sí señor sí señor arrepiéntate mi arrepiéntate mi arrepiéntate mi cálmate entonces ¿qué pasó? como veníamos saliendo de algo tan importante nos empezamos a encontrar con el chino trabajando solos en estadios en festivales tremendamente importantes y grandes justamente en la temporada y se venía el festival de viña entonces para no perder el hilo de la rutina yo hacía la rutina mía la parte mía y hacía la parte del guatón para que cuando nos volviéramos a juntar estuviera en la rutina ¿está perdonadito? a fiat y ahí ¿cierto? perfecto ¿y qué pasaba cuando llegábamos los atletas la risa y sale el puro pato con el chino y el guatón entonces está enfermo está enfermo y nosotros ocultamos eso por un buen tiempo porque no queríamos que después del festival de viña nos llamaran y dijeran oh cabrón dejémoslo para otro año esperemos que se recupe no nosotros con el guatón llegamos sí o sí yo ya tenía planeado ya comprarle una prótesis pero este iba a estar ahí ¿cachai o no? o sea no existió la posibilidad no existía porque si él no debía estar y no podía iba a estar yo con el chino igual el problema que venía después el afiatamiento porque el guatón que volviera a tomar la confianza que había perdido claro y si iba a tener que mover entonces era muy complicado en algún momento nosotros pensamos ya ¿qué van a hacer ustedes? hay que ir hay que hacerlo si hubiese fallado el chino o yo me hubiese enfermado tenía que hacer así o sea yo por eso tengo mis compañeros ¿me entiendes o no? y también te hagan el relevo por supuesto y tu guatón ¿qué pasó contigo? tú dijiste aquí va a llegar la viña como sea nosotros también no hemos pasado cosas eh yo también disculpa y estar viviendo solo eso me hacía mal en algún momento yo pensé chao hasta luego yo no quería trabajar más yo no quería seguir ¿pero que empezaste quitarte la vida? eh no pero le pedí a papito el cielo la guarda de mí ¿pero salimos adelante? digo salimos porque somos una familia ahora para todo Chile arriba fuerza vamos saludos a la vecina de la casa y Martín está más enojada que la chucha y a hueón que corta el pasto de todos los humoristas que han estado en el Festival de Viñas siendo nosotros los más groseros a nivel nacional fuimos los que menos carabato hemos dicho en el Festival de Viñas hermano ¿cuántos hijos tienes tú? tres tres mira qué guay hola somos los hijos del guatón de la cheta la risa y queremos mandarle un saludo gigantesco decirle que lo amamos mucho y que se cuide demasiado en esta pandemia también lo mismo que lo amamos mucho junto a mi hermana Sandy y Miriam y yo Juan Carlos en este caso que te amamos guatón y que te cuides mucho por el tema de la pandemia sí pues papá siempre siempre tú lo has enseñado en la vida que que seamos responsables y todo y aquí espero que seamos responsables en cuanto a lo que se está viviendo el tema de mundial que es la pandemia y para que más decirte si todos los días lo demostramos que te amamos mucho soy un viejo medio cascarraya de repente pero ahí estamos dándole igual cuando te portáis medio mal pero aquí te vamos a cuidar cosa que hay aguatón de la cheta de la risa por muchos años así que te amamos mucho te mandamos hartos besitos abrazos y hartas bendiciones y guatón cuídate cuídate porque con la pandemia se achícalá no te puedo sí ya pateciste bueno guatón ya hay tantos días que te faltan chao papá te amamos bueno bonito muy bien si vas a llorar si esto lo hay hecho 30 veces ya en los cebollos con su caballo son mis hijos quiero darle gracias a todos ellos para mi señor a mis hijos siempre se han preocupado de mí pues yo también igual igual como papá y muy agradecido de la grabación en el despacho que hicieron bonito igual a todos los hijos igual son igual a él eso te voy a decir tiene el mismo sentido el humor te adoran sí pero son buenos cantas pero también pero están preocupados que te cuides la obsesión de ellos que te cuides si ahora hay mucha gente preocupada siempre nosotros mismos estamos tú eres porfiado y ahí recién estás como empezando lo menos oye porque habla la familia ya vamos a ir a conversar después afuera del apego y todo pero quería quería entender un poquito también el lado lo que hay detrás de usted chino tú tú sufriste el fallecimiento de tu primera mujer ¿no es cierto? pero tiene una historia bien bien particular y bien potente porque ella fallece cuando tú tú bajas del escenario y te enteras que falleció ¿es más o menos así la historia? sí la verdad que igual fue complicado muy complicado porque nosotros veníamos fue un día muy agitado ese día porque veníamos de Valparaíso después de todo ese día ajetreo los nervios yo pienso que mucho estrés mucho 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 de todo entonces ahí sucedió lo que no tenía que haber sucedido ¿tú estabas con ella? sí ¿y ese día nos acompañó al show? pues si yo nosotros nos acordamos y estaba bien ella pues si nosotros la vimos bien por la noche ¿tú tuviste capacidad de poder o sea ¿tú tuviste posibilidad de poder reaccionar de llegar a algún centro asistencial? sí pues sí fuimos llegábamos llegábamos allá la tuvieron la salvación y ahí en la salvación ahí le dio le dio el golpe el golpe fuerte ¿tú tuviste hijos con ella? sí ¿cuántos hijos? en ese momento se vino todo encima todo encima el hijo también venía estaba estaban acá en Valparaíso en que lo llamé ven para acá ¿tú tuviste que contarle a tu hijo? claro no le conté hasta que llegó se fue fuerte estas cosas no me gusta recordar la verdad porque todavía me hacen muy mal esto está recién mi señora seis años ya cumpliendo seis años ¿ahora en el tercero? claro en diciembre fue esto y la verdad que nunca hago he ido a entrevistas a televisión nunca nunca he podido hablar de estas cosas porque son son mías y me hacen daño pero fue fuerte fuerte no se lo doy a nadie cuando cuando se fue ella ella me quería puro morir yo no quería ya entonces yo pude resistir eso no sé cómo pude pero resistí estaba el hijo estaba el hijo todavía estaba la hija tenía mucha responsabilidad entonces tenía que seguir adelante tenía que seguir pero yo estuve mucho tiempo mal mal no quería salir de la casa me estresé todo el día sentado en el sillón papá sale déjame aquí tranquilito me enfermé esto es muy complicado un año un año muy complicado que no salí de la casa no salí de la casa yo me acuerdo y bueno tengo muy gratos recuerdos de ella pero yo estuve muy mal estuve un año mal como te digo y me costó adaptarme que difícil y no hay más encima trabajar que no se puede trabajar y seguir trabajando si yo no paré tú estabas en la casa me imagino con una tristeza profunda que eso no es depresión eso es tristeza profunda y tenías que ponerte la sonrisa para ir a trabajar y después volver a la casa en una semana tuve que salir a trabajar si murió en una semana un fin de semana y tuvimos que ir al otro día a hacer show así ¿cómo fue eso para ti? terrible todos los compromisos que venían para él y había mucha pega encima mucha pega mucho trabajo entonces a mí dentro de todo a mí mi trabajo me hizo bien me ayudó te sacó un poco de la vida claro pero zombie no podía otra cosa con que habíamos conversado nosotros nunca porque son temas sensibles y así como dice él andaba como andaba como zombie y nosotros con el cuatón andábamos ahí sin no nos traíamos ni a hacer la rutina como era porque era tan difícil era tan difícil y pero salimos adelante digo salimos porque somos una familia salimos delante nosotros amábamos a la señora del chino porque ella era alegre alegre ella me amaba mucho mucho me hacía todo yo le decía esto vamos vamos nunca me hacía que no nunca entonces siempre la relación fue buena siempre siempre nosotros no discutíamos casi nunca y cuando discutíamos ella era tan sabia que cuando yo me enojaba ella me hablaba a mí siempre fue él pero no o sea que más te puedo decir una relación que por eso es que a mí me ha doliado tanto y tanto me costó recuperarme y gracias a Dios también la compañera que tengo ahora que es mi esposa me comprende me comprendió entonces por eso he podido yo seguir adelante seguir adelante porque para mí después no tenía sentido a nada ninguna cosa a nada ningún sentido en algún momento yo pensé chao hasta luego yo no quería trabajar más pero yo no quería seguir pero que pensaste quitarte la vida no pero le pedí a papito el cielo la guardia de mí gracias a Dios que él pudo poner una salida había una puerta había una puerta que yo pude comprender en el Señor de que tenía que seguir adelante te agradezco muchas muchas gracias yo como te digo este tema nunca lo había hablado en televisión nunca creo nunca nunca porque muy complicado hasta ahora no lo puedo ahora también que voy conociendo las historias más profundos las que la gente no conoce no solo aparte la parte graciosa el talento y todo lo que que siempre está claro y que lo que ha vinculado con el público también voy entendiendo que ustedes son efectivamente como una familia entre estos pero una familia que se respeta mucho porque son muy distintos los tres pero tienen algo en común que se quieren y si a ti te parece este programa y se lo vamos a dedicar a tu señora ¿te parece? vamos a conversar gracias gracias a ti vamos a conversar vamos entonces vamos a comer mal que lindo la última cena mira que lindo por favor ya ¿por qué tengo este menú hoy día que son completos? a ver porque ya cachamos ya asiento 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 por favor tengo completo en todas sus variedades hasta con cebollita con todo ah ya pero esto tiene una explicación a ver ya me la imagino yo a ver cuéntame ¿por qué tengo completo yo hoy día aquí? porque yo venía hablando de los completos Cepo ¿y qué contáis de los completos? no es que yo iba a comer completo a donde los venden ahí en el paseo más ya no puedo decir el nombre o no claro mismo cuesta lo que querés el dominó la primera vez que entré ya pedí un completo y la güa no tenía mayo no tenía mayo entonces el amigo no tiene mayo no me dijo la mayo viene abajo del tomate la echan primero la mayo y después los ingredientes ría ya pero por ejemplo yo tenía completo porque me dijeron que ustedes siempre comían completo ah de todas maneras cuéntame la historia en el paseo más íbamos a comer ahí al portal cuando terminaban los chavos ahí y antes y entre medio de los shows vamos con los completos dos o tres son chiquititos y lo íbamos a terminar el show y después así es que era moda los completos cuando llegaron era moda toda la gente iba a comer completos eran muy ricos en el portal Fernández Concha que ahora tú vas a comer un completo ahí y no te lo podéis comer ahí te lo dan para llevar que chas así está la cosa ahora pues bueno así está ¿y cómo te gustan a ti los completos? ¿cómo te gustan? me gustan con la mayo arriba con la mayo arriba a este le gusta con la mayo ¿con cebolla? ¿con qué? yo me como los completos pero me gusta que me engañen que me escondan la mayo ya ya perfecto no 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 me gusta la mayo arriba ya ¿tú chino? a mí la verdad que soy un poquito exquisito ahora estoy comiendo porque porque igual tengo hambre tengo hambre ¿y cómo te comen los completos chino? está casi nada de tomate ya 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 palta casi nada ya la vinesa la verdad que no la como mucho ya y cómalo así le echo un poquito de mantequilla al pancito ¿sí? está bien con gusto pero en este pan Tú, Guana, no podés comer pan, el pan se convierte en azúcar. Sí, y no chiste, cagaste, no podés comer completo. No, no, no. No podés comer, ¿y qué voy a comer? Te cambio el menú, po. ¿Qué me dan? Quesadilla. Es un video que les quiero mostrar, miren. No hay cosa más rica que comer completo, compadre. Tengo este video que es... su primera participación en Sábado Gigante. Muy bien, y hemos invitado también aquí a nuestro estudio, al Gordo Feliciano, al Loro Matías. ¿Usted es Loro Matías, no? Ok, sí. Después le pusieron a usted el chino. Ah, el chino, y usted el negro. ¿Y usted en qué parte trabajan, gordito? Nosotros estamos actuando en el Banco de Chile. ¿Este es bueno? ¿Qué día y a qué hora? Porque si la gente quiere, son entradas numeradas o libres. No, no, son entradas totalmente gratuitas porque nos gusta hacer reír a la gente para que nos paguen locales. ¿A qué hora lo hacen eso ustedes? De las 8 hasta las 11, 11 y media, 12 de la noche. ¿Todos los días? No, de martes a domingo. ¿A los lunes no? Descansamos. ¿A los lunes día de descanso? Descansamos. Ok, bueno, tiene que ser así. ¿Qué es lo que nos van a entregar hoy día en el programa? ¿Vamos a hacer algo mexicano? ¿Van a sacarle todo a la... Sí, sí, sí. Y a que le meten allá porque si no teníamos que ir a puro pito y no. Vamos entonces, muchachos. Mira, mamá, si su gato no tiene dientes, dile ratón en polvo. ¿Sino con... ¿Con Choco Bandero? Señor, señor, estimado amigo, usted que está ahí en su casa, si usted tiene los dientes amarillos, póngase corbata café. ¿Qué año es esto? Oye, pero ni ustedes se ríen, güey. Es que yo estoy comiendo. Es que era sano, güey. Lo que pasa es que da un poco de vergüenza, da un poco de nostalgia, vergüenza más que nada. Ya, ¿por qué vergüenza? Porque los chistes teníamos que... Veníamos del Paseo Humada contando chistes a todo cachete, chistes a la papa misma y de repente estábamos en un programa donde tenemos que cambiar todo el sistema y era como tan raro y de verdad que igual estábamos nerviosos porque imagínate Canal 13, Don Francisco del Paseo Humada, asados gigantes, no lo podíamos creer. ¿Cómo le fue ese día? Lo que yo me acuerdo es que eso fue grabado. Entonces lo grabamos, no sé si el mismo día o el día antes, no me acuerdo. La cosa es que esa misma noche, la noche, esa misma noche, nosotros fuimos a trabajar al Paseo Humada y como te digo, siempre lleno, pero una multitud de gente, entonces nosotros, mucha gente nos vio y después nos vieron ahí y fue maravilloso para nosotros, espectacular. Y había un cuarto enterante, el negro. Vuelven los Red Days con ofertas que todos van a querer. ¡Gol por él! ¡Llegó antes! Apúrate y aprovecha equipos, accesorios y planes con hasta un 50% de descuento. ¡Claro, lo bueno de cambiar! Si cambiaste a tu jefe por ser tu propio jefe, ahora cambia tu negocio a GetNet. Llegó a Chile la nueva red de pago para todo tipo de tarjetas. Más simple, más rápido, más conveniente y donde puedes recibir el pago de tus ventas el mismo día. Porque hoy puedes elegir. Conócenos en GetNet.cl y cambia tu negocio. ¿Y qué pasó después con el negro? No pudimos seguir por razones que, no sé, se dio nomás. ¿Dichato es como el punto de inflexión, es como el golpe ya con todo, donde se produce un cambio en la carrera de ustedes? El PIB, de todas maneras, porque los llamaron varias veces y teníamos manager ahí. Ya. Y lo monetario está influenciando ahí, pues. Era muy poco. Hasta que aceptamos ir por... No hay para qué decirlo, muy poco. Poca plata. Sí, pero gracias a Dios la chultamos y fue un golpe grande. Cuénteme la experiencia ahí, Chato. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que nosotros los atletas la risa de toda la cantidad de años que llevábamos trabajando, rogando que se fijaran en nosotros en algún momento, porque nosotros siempre estuvimos en la mesa de, por ejemplo, el Festival de Viña. Ya. Entonces, estaba Coco Legrán, Dino Gordillo y los atletas la risa, supongamos. Entonces, oye, Coco Legrán, mucha plata. Dino Gordillo ha estado muchas veces. Los atletas, estos buenos son buenos, pero... Y si se dan al chancho, listo. Y así íbamos quedando atrás hasta que llamaron de dichato y ahí llegamos a un acuerdo monetario que fue poco, pero nosotros nos interesaba más entrar, porque sabíamos que esa era nuestra puerta de entrar. Y así fue. Esa gente. La gente está aburrida, la molestan ahí aquí, este problema. ¿Qué es la... Y acá te mueven las manos, se te están cayendo los dedos. Decía, chico. Se te hicieron los dedos. Mira cómo están los dedos aquí. Dichato le fue increíble, pero ustedes no se dieron cuenta que le ha ido también. Hasta que después se usaron al avión. ¿Cómo fue eso? Nosotros llegamos a Dichato a unas cabañas que habían. Entonces, claro, eran unas cabañas que eran re bonitas, pero... Pero... Habían pocas camas y nosotros somos... La familia, los atletas, la risa, somos cinco siempre. Porque el manager, los atletas y más el ayudante, el técnico. Entonces, no caíamos todos en las camas, esperando 20, 25 años para que pasara esto y se puso a llover de una manera increíble. Y no sé qué pasó. Y de repente, calmó, pero como a las 6 de la tarde. O sea, onda que nosotros estuvimos nerviosos todo el día, nerviosos. ¿Ustedes afinaron el chupo para que fuera en la tele para que no tanto doble sentido? Sí, por supuesto. O no tanto... Los tomaron incluso, los tomaron la rutina. Sí, no, la verdad, igual no censuraron nada. Los tomaron la rutina y los censuraron. Y lo que falló que sacamos una rutina, sacamos un pedacito de rutina y tuvimos que poner una a nosotros a conciencia. ¿A conciencia? ¿Qué conciencia? Y ahí la cagamos, ahí la pusimos. Pero nosotros salimos al escenario cuatro veces, parece que nos hicieron volver al escenario. Porque era tanto lo que pasó ahí, bueno para nosotros, que nos hicieron volver al escenario cuatro veces, al final igual hicimos la rutina que nos habían sacado, igual la tuvimos que tirar y fue como lo mejor que pasó. Pero creo que atrás en bambolinas estaba la mía embarada. Oye, pero ¿cómo dijeron esto? Se están saliendo del libreto. Estaban asustados. Hubo un momento que lo iban a cortar. Y es verdad. ¿Sí? ¿Sí? Sí, estuvieron a punto, me vieron el... Cuando vieron el rating se dieron cuenta de que teníamos... y empezaron así, vamos, vamos, dile que sí. No nos dejaban, ellos mismos atrás, salíamos del escenario y nos hacían volver al tiro para adentro. Y nosotros caminando y ¿qué hacemos ahora, güey? ¿Qué hacemos ahora? Hagámoslo del agua, huércalo del agua. Y ahí hacíamos una rutina del agua, quedábamos todos mojados y después para afuera. Y después, no, güey, vayan, sigan con otra, otra. Fue increíble. Eso es el resultado de lo que estaba pasando en ese momento en el Festival de Viña. Claro. Porque ustedes estaban ganando el Festival de Viña. ¿Se han peleado alguna vez entre ustedes? Sí. La verdad. Sí, sí. Pero son peleas de matrimonio. ¿Cómo de matrimonio? De que por las rutinas, ponte tú, por las rutinas. Pero la gente los conoce, tenemos una carrera y cada uno tiene su faceta. Este, mira la cara. Mira, mira, cara de hueón. Tiene la cara de hueón. No, ni me esfuerzo. Pero tiene, mira. Tú, pero darte cuenta para acá. Mira con el ojo bueno. Este es bueno, mira. Pero mira. Ahora me estáis mirando. Me estáis mirando. En la faceta, él, esa. El chiste tonto. Y tiene una gracia, como que el hombre, como él, lo que hace él, como que el hombre, yo siempre, se lo he dicho a toda la gente, como que el hombre lo bendice a él. Dentro de lo que hace, claro. Y lo hace, lo hace muy bien, todo, todo, todo. Eso me da la gracia, que eso igual, igual lo tenéis que trabajar. Sí, pues. Voy a cantar. Oye, oye, oye. Voy a cantar. Oye, oye, oye. ¿Qué es cantar, hueón? Folclor, hueón. ¿Qué? Yo siempre soy el que canto primero que todo y vais a cantar vos, hueón. ¿Quién va a cantar? Y vais a cantar folclor. ¿Dónde voy a cantar folclor? ¿Florclor? Vais a cantar folclor, aquí no venía a cantar folclor. ¿A dónde estoy cantando folclor? ¿Viste? ¿Viste, hueón? ¿Qué te metís, hueón? ¿Qué es? Ah, si el cabrón no quiere cantar folclor, déjalo que cante folclor, ¿puey? ¿Acaso vos cantáis, vos cantáis puro feliciano? El otro hueón te va a salir demandando. Y dice que son problemas como de matrimonio que tienen ustedes. Claro, porque son peleas de discusiones de lo que nosotros hacemos. Como una pelea de discusión de casa es lo mismo, discusión de trabajo. ¿Cuál ha sido la pelea o la discusión más dura que han tenido ustedes? Es que nosotros peleábamos mucho más antes que ahora. Cuando estábamos en el Paseo Humá. ¿Ahí discutían arte? Sí, porque por la tensión de que vienen los carabineros, que no sé, era mucho más tenso. Pero ahora no. ¿Tienen discusiones? ¿Quién es el que hace mediador? Siempre hay el guatón, es el que más hace, aunque peleamos harto con el guatón, pero es el que arregla el tema. Siempre. Yo digo con buenas palabras, mira contra tu madre, no tienes que perdonar a los patos. Que hay que pensar que el grupo llevamos ya 30 años, entonces por una pelea puede tener la razón uno o el otro, pero la cosa hay que apaciguarla para seguir el camino que llegamos. Muchos grupos, muchas compañías se han disuelto. Si hubiese sido una pelea tan fuerte, tan fuerte yo creo que a lo mejor ya no estaríamos juntos. ¿Qué pasó cuando salen de dichatos y se suben al avión? Porque ustedes no cachaban que les he ido bien, pero no dicen nada. Al otro día, me acuerdo que el otro día llamaron al manager de nosotros, lo llamaron al tiro, el director del festival de Villa. ¿Al tiro? Al tiro, a las 9 o 10 de la mañana. Estábamos listos para el festival. que fuera a conversar. Claro, con la conversación estábamos listos. ¿Cómo recibieron eso? Al tiro. Es que fue impresionante, nosotros llegamos al aeropuerto de Concepción al otro día de Chato en la mañana y ya vimos que estábamos en la portada del diario de la última noticia. Estábamos portada. Estaba hablando de nosotros. Y toda la gente nos miraba y todos nos miraban y nosotros sabíamos que nos ha ido bien. Sabíamos que nos iba a ir bien porque sabíamos nosotros. Pero nunca dimensionamos que iba a ser tanto. Después llegamos a Santiago, una van, cada uno nos fueron a buscar en van para llevarnos y estábamos en todos los matinales. Llegué a la casa y todos los matinales. Yo fui testigo incluso que me pidió el teléfono de la alcaldesa. La llamó. Habló media hora con ella para proponerle a estos humoristas en el Festival de Viña del Mar. Escuchemos lo que dice el Azul Tema Noticias y luego conversamos con Julio y Andrés y allí, 600 kilómetros más al sur en Dichato, el programa de Mega Rosada los 30 puntos. Fue una cuestión impresionante. Nosotros nunca nos llamaban esa misma noche por teléfono los amigos, otros productores nos llamaban de todas partes. Se pasaron, se pasaron y nosotros habíamos hecho lo mismo que hacemos en todas partes. Pero había sido televisado. Pero había sido televisado. Entonces, esa fue la gran diferencia. Esa fue la realidad del show, la dimensión que hacíamos nosotros arriba del escenario. Que la gente de la mano sabe, cuando ustedes, todos los videos, por ejemplo, que hacían, los grababan ustedes mismos con cámaras caseras. y no tan caseras porque empezamos con Super VHS en esos años y después pasamos a Betacamp de una. Y Betacamp, aquí los que están saben lo que es Betacamp. Después ya empezó la era digital y todo eso. ¿Y dónde vendían los videos? Es verdad que los vendían a los videoclubs ahí. A los videos. ¿Cómo era el sistema para venderlo? O sea, de primera los daban películas antes que el pato agarrara al firmarlo a él. Lo que se dijo después. Pero los primeros que lograron las películas, ellos los pagaban en películas. Y hacían películas a cada uno. Y ellos los daban en un sector y vendíamos la película a nosotros. Ah, no les pagaban en plata, les pasaban películas para que ustedes vendieran. Nos convenía vender la película porque en ese tiempo era el boom de la película. Se vendían a 15 lucas. a 15 mil pesos más IVA. A 15 mil. ¿En la calle? ¿En la calle? No, en los videoclubs. En los videoclubs directamente. O sea, tú dices al videoclub y le decías te traigo la película para que la compres. No, nosotros llegábamos al videoclub y el dueño del videoclub quedaba para adentro y decía ¿qué andan así? Uy, qué es loco. Yo la vendía en 15 lucas, nada más porque yo no iba. No iba. Más IVA, hombre. Más IVA. Más IVA. Ah, yo no iba. Está bien, ¿En chino? ¿Qué estamos hablando? Entonces, nosotros vendíamos las películas a los videoclubs y eso fue, a nosotros fue maravilloso porque nos compraban de cuatro o cinco películas y nosotros no sabíamos lo que causamos los videoclubs. En esos años grababan Checopete, grababan los Dinamita Show, grababan Daniel Vilche, todos los humoristas grababan, pero nosotros, las películas se arrendaban mucho. Entonces, la gente nos compraba la película y después la ponían en arriendo, pero era cosa de todos los días el movimiento. Pagaban la película hasta que llegó el cable y se terminaron los videoclubs. Ustedes eran 13. Hicimos 13 en volver al paseo humada, pero aparte eso tenemos las primeras que son del hotel a la calle que trabajábamos ahí, nos pagaban. Cuatro versiones. La primera película que hicimos nosotros nos pagaron 50 lucas cada uno, nada más. Y eso nosotros lo ganábamos a lo mejor en dos semanas. Antes de ir a pagarme ya la tenía gastada la huella. Era tan poca plata. Pero nosotros no sabíamos, no sabíamos. Estaba repartiendo. pero dentro de todo igual nos sirvió por la popularidad. Porque imagínate que las películas que grabamos nosotros, aparte de las que vendíamos nosotros, había mucho pirateo. Y gracias al pirateo, al principio nos molestaba mucho porque nos pirateaban mucho. Pero gracias al pirateo después empezaron a hacer conocimiento de Chile. Hasta afuera. El pirateo llegó a muchos lugares, a muchos lugares. Fuera de Chile. Nos hizo más populares. Así nació el local del Persa Vivo Vivo. Yo fui a hablar con los piratas porque yo llegaba al videoclub a vender la película ya no en 15 porque ya se estaban vendiendo más baratas porque ya había bajado ya a 10. Pero ellos me decían no, ya lo compré en 5 y sin chistear, o sea, les daba lo mismo. Sí, les da lo mismo. Y entonces yo tuve que tomar la decisión de ir al Persa Vivo Vivo a hablar con todos los piratas porque ahí las tenían y decirle que pararon su cuento porque yo ya estaba, se estaba echando todo a perder por culpa de ellos. Y me dijeron ¿qué andáis, pato? Intálate aquí, vende las películas aquí. Así me dijeron ellos. Intálate aquí, vende las películas aquí en un local, y nadie más te va a piratear si estás tú mismo aquí. Aquí estamos. El chino, yo, de repente viene al Guatón en el local de los atletas de la Risa. Acá están todas las películas muchachos originales. Vengan, síganme, camarita amiga, síganme. El volver a presumar, el uno, el dos, el tres, el cuatro, y acá están todas. Y yo dije, ¿a dónde? ¿Cómo me voy a instalar yo? Bueno, y después me instalé, y me fue re bien y estuve hartos años en el Persa Bio Bio. Muchos años. Yo mismo vendí las películas. Y fue maravilloso, fue una experiencia muy linda esa algo. Yo las vendí en la feria. Tenía un puesto en la feria, una tele grande y una tarima así como grande y todas las películas mías. Después ya puse Mexicana, después tenía la... Y todo esto fue antes y chato. Hasta el día de hoy a mí, a la página losatetadlarriza.cl escriben pidiendo, oye, ¿cómo lo hago para comprar las películas? ¿Cómo lo puedo hacer? Quiero mostrarles una canción y que con esta canción hablemos del Festival de Viña. Esta canción dice así. Ahora sí. Ahora sí. Lindo, lindo, lindo. Muy buena. ¿Podemos cantarla o no? ¿Y de dónde? Bueno, espera. No veo nada. ¡Cállate, loco! ¡Qué loco! ¡Canto! ¡Aun, tres! Cuando pierda todos los partidos, cuando duermas con la soledad, cuando se me cierren las salidas y me pongan contra la pared. ¡Qué bien, güey! ¡Qué bien! Resistiré, perdido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos se derrotan en pedazos, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Eso! De tú a tú. Aquí estamos. De tú a tú con mi compadre Martín, el guatón, el chino y yo. Y todos estos hueones que están aquí echados en las cámaras y los que están allá sentados también. ¡Eso! Ahora, para todo Chile, ¡arriba, fuerza! ¡Vamos! Saludos a la vecina de la casa y Martín está más enojada que la suya. ¡Ya hueón que corta el pato! ¡Ya, Chile, Chile! ¡Vamos, vamos a mundial! ¡No! ¡Nada que era, hueón! ¡Estoy un hueón! Martín, esta canción me emociona mucho porque la verdad es que la pandemia ha sido terrible para todo el mundo y en Chile ha sido peor. ¿Ya? Así que vaya este homenaje de nosotros, los atletas de la risa para aquí en Guarón. Y a todos, a todas las familias, a todos que se cuiden porque todavía hay que ir a esto y es para largo. Así que un beso a todos los chilenos y arriba los atletas de la risa y arriba ustedes también. ¡Chao! Yo los quiero mucho. ¿Y el completo? Y me quitaron el completo. ¡Resistiré! Es la única hueá que te aprendiste la canción, hueón. Hábleme de Festival de Viña. ¿Cómo fue llegar al Festival de Viña? Con toda la presión que habíamos hablado antes mientras estábamos... De los dedos, de los dedos. Toda mi familia estaba enveraneando en el Quisco. Nosotros en ese tiempo arrendábamos una casa en el Quisco. Y yo anduve nostálgico todo el día. De hecho, en la conferencia de prensa... ¿De menos? Claro. La conferencia de prensa me pasó como lo que pasó al Sánchez. Cuando jugaba mal y nosotros le decían ¿Qué te pasa, Julián? Hasta que llegó mi señora con mi hijo y me largué en llanto en el Hotel O'Higgins, en plena terraza del Hotel O'Higgins. Pero un llanto hermoso. Fue un llanto de... Menos mal que están aquí para que vean todo lo que estoy viviendo. Cuéntame eso. ¿Por qué te era tan importante que estuviera tu señora ahí con tu hijo? Ah, ¿por qué? Porque nosotros también hemos pasado cosas. Chico, te voy a ver. Disculpa. Hemos vivido tantas cosas con los chiquillos, con esta familia y con la familia de nosotros que el llegar a Viña era lo máximo. Y estar viviendo solo eso me hacía mal. Yo necesitaba que mi señora estuviera ahí. y cuando llegó ella lloré a mares con ella ahí delante de todo y no me importó nada. Pero ya estaban conmigo y ahí cambió todo. De ahí ya cambié el chip y de ahí ya vino la noche y sabíamos que íbamos a ganador también porque no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. No podía. Ir a perder, oríamos a ganador. Y fuimos a ganador y fuimos con rutina nueva, sana. De todos los humoristas que han estado en el Festival de Viña siendo nosotros los más groseros a nivel nacional, fuimos los que menos carabatos hemos dicho en el Festival de Viña del Mar. Y eso, con mucha honra y mucho orgullo lo digo. Yo creo que a todos los pillos solo, al pato. Estábamos almorzando y de repente me estaba comiendo y se me queuremos. Le pongo a llorar así y miro así y digo, ¿Quién fue el chucho y su madre que me comió el postre? No lo podemos cambiar, por Martín, no lo podemos cambiar. Yo pensé que era en serio. Ahí ha pasado algo muy bonito. Después del Festival de Viña, a la semana siguiente yo llevé los premios, las dos gaviotas, las dos antorchas las llevé al persa de Viubio al local. ¿Cómo las dos? Dos antorchas y dos gaviotas. Pero ustedes son tres, pues, güey. Nosotros hicimos unos contactos y nos costó bastante caro y quedamos con un juego cada uno en la casa. O sea, cada uno tiene su antorcha, su gaviotas, de oro y de plata. y yo la llevé al local del persa a Viubio. Entonces, eso fue increíble porque la gente iba pasando y veía las gaviotas, las antorchas, las tomadas. Nunca he tenido algo así en sus manos y que yo haya hecho eso fue hermoso porque la gente sacaba miles de fotos. Fue maravilloso. Nos dan de todos los premios, siempre de dónde vamos. Festival de Laja, Festival de Sillán, el de cuando todo le pasó los prisioneros, cuando se enfermó. ¿Esa es la supiste tú? ¿También? ¿La con usted, Chino? Es que yo no me acuerdo mucho, me acuerdo del 60, 40% más o menos. Pero yo podría iniciar el... Ya, vale. Lo que pasa es que nosotros fuimos a ese festival. Hasta ahí me acuerdo, dale tú. Fuimos a uno de los tantos festivales que hay en Chile. Había pasado media hora desde que nosotros empezamos el show y teníamos... Estaba todo bien y de repente entra un compadre caminando por al lado de nosotros así y se para en medio del escenario y pesca el micrófono y dice, si yo no salgo luego me voy a tener que ir y no van a poder ver el show así que por favor les pido a la organización más cordura con los artistas más respeto. Y nosotros... Y era Jorge González, de los prisioneros. Vamos a ir con... Muchachos, si no cantamos ahora vamos a tener que irnos. Es muy tarde para nosotros. Tenemos que viajar y todo eso. De hecho, ya vamos a tener que cortar un montón el show. Vamos a tener que cortarlo en varias canciones. Nos habían dicho a otra hora nosotros. Siempre nos mienten. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Disculpen, pero en honor al tiempo, en honor al tiempo, tenemos que hacerlo así. Para la próxima hacemos el show completo. Gracias, chau, que les vaya bien en honor al tiempo. ¿Qué está esperando su turno? ¿Pasa ahí después? Sí, sí. ¿Qué está después de nosotros? Pero era demasiado tarde también, hacía frío, siendo verano. y de ahí la gente la gente, o sea, tuvimos suerte porque la gente, él dejó el escobado. Entonces la gente empezó a decir, atleta, atleta, porque querían seguir viendo el show. Y después venía el su turno. Y esa misma noche le vino el derrame que tuvo, si él tuvo un accidente vascular, creo, algo así fue. Gracias. ¿Y quién está? Nosotros. Imagínense. Nosotros, justo antes, nosotros. Que vienen las cosas del pasado. Pero hemos pasado miles de cosas. Podemos hacer un poquito de música, ¿no? Un poquito de... ¿Qué? Los cabros cantan lindo, el chino canta lindo, el guatón. El guatón estuvo en un programa de Canal 13. Mi nombre es VIP. ¿Qué? ¿Así se llama? Mi nombre es VIP. Mi nombre es VIP. Mi nombre es José Feliciano. Bienvenido a Chile, José Feliciano. ¿Y quién nos va a cantar hoy día? Pueblo mío, ¿qué será? Dale, Juan Carlos, te escuchamos la canción. Adelante. Pueblo mío, que estás en la colina, sentido como un viejo que se muere. Tú haces muy bien, Juan Gabriel, tú haces muy bien, Feliciano. ¿Cuál haces tú? Dí a una huevón. Baila. Yo bailo. Oye, pero fui el único huevón que se aprendió la canción de los isteriores. Es verdad. Hay una canción que cantamos, ¿te acuerdas? Esa es la que cantamos, el de los blues dinámicos, ¿te acuerdas? Pero espera un poquito, ¿es como en el Paseo Humá? Sí, po. Ah, ya. Me dieron la libertad. El final. Gracias. Muy buena esa canción. Muy buena. Muy buena. Uy, dejábamos la Caganes para se humar con eso. Es bonito. Sí, no, y te diste cuenta las voces, todas las guitarras. Sí, bueno. Adi, la fiatada. Muy bien, sí. ¿Y vamos a hacer algo más? Ya, pues, haces la tuya con el chino, la que hacen siempre. ¿Te gusta la copa ruta o no? No, prefiero la copa buena. No, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. Confundíose con el vino y en la cantina estoy... ¡Ahhh! ¡No te apures, compañero! Mozo, sirven de la copa rota. Quiero sangrar gota a gota. El veneno de tu amor. ¡Bien! Yo creo que pasa a la siguiente fase este huevono, ¿ya? Pasa a la siguiente fase. Yo soy... Ordinario. Feliciano. ¡Ah! Yo soy... Huevonao. Gracias. Yo soy... Teñido. Yo soy... Como la hueva. Me encantó estar con usted hoy día. ¿En serio, Martín? Sí. Fue un día espectacular. Especial. Y... Les tengo un regalo a cada uno. ¡Ya! Un video. ¿A vos tenés un video de mis hijos? Ojalá sea un regalo bueno, porque puta que hemos cantado, concha. No, no. Tengo un regalo para... No, en verdad tengo un regalo para cada uno y espero que les guste. Ah, qué bueno. Muchas gracias. No, no, no. Es un regalo con... Juan Carlos. No, no. Es un regalo importante. Ojalá les guste y... Con mucho cariño para ustedes. Me ha emocionado mucho la conversación. Y yo siempre voy con una reflexión. Así que... Nada, espero que lo abran y abran nomás. ¿De a uno o solo? No, al mismo tiempo los tres también. Un... One... Two... Voy a hacer una araña. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Igual me... Igual son seis lucas. Puta, te equivocaste de número, po, hueón. ¿Cuántos? Una... ¿Y el chino? ¿Qué? El mono, hueón. Puta, te equivocaste de número. ¿Te gusta el hueón? Ah, sí, gracias. Sí, gracias. Porque ese tal... Habría encantado menos, hueón. Te dije yo... Se veía muy liviano este hueón. Que ese es simpático. A nosotros nos encantó estar contigo esta tarde. Todo bien, porque... Un santo me lo como con una empanada y con tu ceja. Tú lo voy a poner ahí. ¿Estamos llorando de tu regalo? Oye, ¿lo podemos llevar o no? No, porque yo lo voy a poner en mi... En mi biblioteca de recuerdo. Ese de recuerdo. Lo voy a poner ahí. Ese de recuerdo. Una biblioteca grande. Eres simpático, Martín. En serio, hueón. En serio, en serio. Esto ya... Esto es en serio. No. No. Aquí cada invitado... Escribe lo que quiere. Y... De eso ten la certeza, porque lo sabíamos escribir, hueón. Y... Una reflexión. Lo que quieran acerca de lo que vivimos hoy día. Y nada. Me... Les doy las gracias. Estoy hueiando, ¿no? No, en serio. No, esto ya en serio. Han escrito todo. Ya no, que no le dais, por... Escribe lo que... No, han escrito todo. Y... ¿Cómo se ahí escriben? No se escriben la A y la B. ¿Andáis con el sello? Sí. Los dejo. Esta parte los dejo para ustedes. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, buena. Que te vaya bien. Gracias por la invitación. Un honor para nosotros. Igualmente. Igual, padre. Muchas gracias, Martín. Gracias, Chino. Ya, Mejito. Eres una linda persona. Gracias. Gracias. Vaya a poner lo que vos querís. Sí. Lo mío. Conversemos. Cada uno. Un poquito cada uno. Un poquito cada uno. Un poquito cada uno. Fue un día maravilloso junto a nuestro amigo Martín. Muchas gracias. Para nuestro amigo Martín, gracias por abrir las puertas de tu casa y las de tu corazón. Dios te bendiga. Muchas gracias, querido Martín. Fue un honor para nosotros. Gracias. Soy lo más opuesto que hay al compadre Moncho. ¿Qué decisión tomaste tú en tu casa? Ninguna. Era muy lanzado. ¿Muy lanzado? Sí, carrete de tres días, cosas así. Nos fuimos en el auto a un motel en la carretera. Oye, yo entro así. No me vio nadie, no me cachó nadie. Y aparece un tipo. ¿Qué quiere, compadre Moncho? Si Beatriz se llegara a enamorar de alguien, el primero que lo va a hacer son yo. Conozco el Café Haití desde los ocho años. Bueno, Café Haití. Muy bueno. ¿Cuántos cafés te tomás diario? Mira, llegué a tomarme, yo creo que unos diez, doce, doce cafés, doce cafés al día, en diferentes lugares. Usted siempre de huevón por la vida. ¿Ella quiere hacer algo? Sí, mi hijita. ¿Cuántos sinijitas hay que juntar si te mandas una cagada grande? No. Para mandarte una gran cagada, tienes que tener ahorrados unos cuarenta sinijitas. Te emparejas con ella a los cincuenta. ¿No te pide ella, por ejemplo, casarse? Nunca. No. ¿Por qué no se casaron? ¿A ti no te interesaba casarte? Hay que pegarle ahora. ¡Ah! Yo sabía que en algún minuto voy a encontrar un punto de discordia. Ahí yo decidí tranquilizarme. ¿A los sesenta? A los sesenta. Yo tengo cuarenta y cinco. Te quedan quince todavía. Mientras más estupenda es la mujer, menos bola le tenés que dar. Esa es tu ley. Mi ley. Nunca he tenido buena pinta. Y de joven parecía narcotraficante panameño. La primera vez que me fui, dos semanas. A las dos semanas me llamó. Ahora no me voy porque no me ha llamado. ¡No me ha llamado! ¡Ah, ella es la que te llamaba, la Beatriz! No, ella me llama. ¿Ella te llamó? Sí. ¿Y tú fuiste pareja, Eva y Richard? Un maltratador, pegador de mujeres y cosas que ella no las quisiera hablar, pero yo la pasé súper mal. Y me terminé lleno del país. ¿Cuál fue la situación más límite que viviste de Beatriz? Cuando me agarro para tirarme del balcón con telas de acá. Y yo la primera vez que le digo, por favor no lo hagas. Y por favor no lo hagas. ¿Qué te pasa a ti como pareja de Beatriz cuando escucha esto? Es vergonzoso. Me siento avergonzado como hombre. Una vergüenza de género. Gracias. ¿No te vas a quedar en la ronda de admiración? ¿Qué te pasa a mi? Una vergüenza. Pero si no lo hagas, ¿qué te pasa a mi? Gracias.